La presea en esta versión sirvió para reconocer y exaltar al Centro Educativo Laura Vicuña por su aquilatado trabajo educativo a favor de toda la sociedad dominicana. A decidir patriota Rafael Pérez Modesto, un verdadero luchador por la libertad y el progreso de República Dominicana quien puso en riesgo su existencia en procura de defender a su patria. A don Marino Concesión, destacadísimo comunicador del pueblo becano y la sociedad dominicana, ejemplo indiscutible de moralidad y de respeto. En medio de las precariedades provijadas por esta terrible pandemia del coronavirus que nos azota, hoy nos fortalecemos para volver a exaltar a nuestros valores y reconocer a las instituciones y personalidades con su ejemplo de sencillez, de moral, de su ética y su apego a las mejores prácticas de vida, hayan aportado al desarrollo social, cultural, educativo, como humanista, apriótico, científico y económico de nuestro pueblo y de toda la sociedad dominicana. Y es un reto para nosotros como institución educativa enseñarles a los jóvenes. Muchísimas gracias a la directiva por haberme hecho ese regalo tan importante. Mientras que en Moca, Producción de Santiago y Fama Estudio, en una noche de gala entregó placa de reconocimientos al periodista Rafael Martínez, al locutor Fernando Boronta, al radiodifusor y comunicador Nicolás Curión Alba, entre otros profesionales de la comunicación. En la beca y la región norte del país, Cristian Rodríguez, EN Televisión. ¡Gracias!